Del 31 de julio al 9 de agosto, la ciudad de Medellín florece con su tradicional Feria de las Flores. Más que una fiesta, es un homenaje para recordar y exaltar los valores de la cultura silletera, declarada Patrimonio Inmaterial de Colombia, y la oportunidad para reunir a miles de turistas de Colombia y del mundo para disfrutar por 10 días de eventos y actividades en su mayoría gratuitos. La feria invita a la unión familiar, convirtiéndose en una de las fiestas con mayor recordación y prestigio en Colombia. Su evento principal es el desfile de silleteros, un recorrido adornado por silleteros que llevan a sus espaldas obras de arte creadas con flores cultivadas por ellos mismos, cuya magia solo se puede capturar estando ahí. La Feria de las Flores, una razón más para visitar la Nueva Medellín, una ciudad que irradia vida, alegría y emoción.